hola a todos qué tal estáis espero que muy bien bienvenidos de nuevo al canal y bueno hoy os traigo un paquetito que si os soy sincera no sé lo que es así que vamos a abrirlo juntas voy a coger las tijeritas y vamos a ver qué sale de aquí de qué tienda es y ahora tendréis en el título del vídeo pero para mí es sorpresa pues bueno hay material y dos kits súper súper chulos vamos a verlos bueno pues vamos a empezar con el primero de todos hay uno vintage y uno como de fantasía digamos mirad el primero que os enseño es este de aquí que me parece precioso me pareció tan como me gustaría a mí estar en una habitación ya sabéis que me encantan los libros de fantasía y bueno mirad os lo acerco para que lo podáis ver bien mirad qué monada de de kit me encantan un montón de detalles primero la niña ahí con su pijamita pero antes muerta que sencilla con su con su cintita en la cabeza leyendo ahí súper cómoda fijar se le ha caído una zapatilla esto me gustó mucho se le ve un piececito y el otro no en su casa súper camita súper cómoda y claro está leyendo un libro de fantasía y tiene como a su alrededor porque lo está viviendo tanto que tiene a todo su alrededor pues a todos los animales fantásticos que salen el osito el unicornio el dragón esto creo que es un fénix pero un dibujito un gatito está hoy aquí no sé lo que significa la verdad y la verdad es que queda fatal es lo único que no me gusta mirad como el digamos que el suelo hace como cuadritos estoy por pintar todo esto de un color así o simularlo no sé de alguna manera el suelo pero es que la olla es que casi que no parece una una olla parece otra cosa que seguro que todas estáis pensando así que no sé no me acaba de gustar y mirad otro detalle que me encanta es fijaros cómo está aquí todo el dragón porque es una camita de estas de que tienen las maderitas así y fijaros por aquí cae ahí es que no me sale ahora el nombre cómo se le llama esto como de una habitación de princesita y aquí con el súper lazo y el unicornio por aquí es que es que es increíble y encima obviamente de noche ahí con la luz bajita y cuando estás ahí súper a gustito en la cama leyendo y te metes en un mundo de fantasía de dragones de unicornios es que me encanta me encanta y me encanta la noche también de fondo en la en la ventanita no se me encantó se llama story came to life 33 x 37 mide y vamos a ver qué nos pide el gráfico bueno hay un montón de punto lineal por lo que veo pero bueno ya casi casi todos que traen un montón de punto lineal mirar la olla es que que hace la olla y por favor que se lleva la comida también no sé a ver pues nos piden 63 colores 63 colores de tela tiene medias cruces también tienen un nudo francés bueno uno no sé nudos franceses y punto lineal por un tubo ya os digo punto lineal pero es súper bonito muy muy bonito y vamos a ver la tela y los hilos a ver tenía ganas es que por mucho que nos digan las medidas a mí hasta que no lo tengo delante y abro la tela no lo veo cien por cien bueno pues mira juzgar por vosotras mismas a ver no es muy muy grande pero tampoco es pequeñito pero es que tiene que quedar tan bonito es que me parece ideal y el tamaño también me gusta mucho porque con todos los detalles que lleva creo que tiene que quedar monísimo esto al lado de mis libros de fantasía es que quedarían súper chulos bueno quedaría súper chulo el gráfico bordado lo único que bueno para que quepan la tela lo han tenido que hacer así pero no me gusta nada porque yo tiro mucho de esta leyenda mirad que chiquitita se ve veis mirad es que a ver se ve bien eh mirad esperar que enfoco bien ahí se ve perfectamente pero se ve tan acumule mirad aquí también tiene un montón pero bueno bueno pues esto es la tela y vamos con los hilos mirad nos trae pues las dos agujitas como siempre u tres organizadores es que lleva un montón de hilos mirad aquí tenemos estos cuatro que son como blanquitos crudos luego tenemos estos de aquí a ver estos de aquí pues que hay de todos los colores lilas negros crudos marrones morado rosa mirad a ver con tanto organizador yo los separo porque si no me parece súper incómodo mirad aquí tenemos estos otros aquí dos amarillitos rosas marrones naranjas morados es que ya os digo que este cuadro lleva de todos los colores y a ver en este último que nos trae mirad a ver pues mirad ay qué bonitos cuánto lila mirad cuánto lila un turquesita muy claro amarillo rojos morados y en esta parte de aquí es más marrón y amarillos mirad pero un moradito también y algún verde por aquí en medio veis aquí hay verdes es que es de muchísimos colores mirad esperar que los peino un poquito mirad mirad qué cantidad de colores que tiene es una barbaridad bueno ya os digo 60 y pico colores está súper chulo así que nada que este es el primer kit que os quería enseñar que me pedí que me parece pues ya os digo un amor de kit no sé lo siento como muy mío por la estampa así que nada que que vamos para por el siguiente bueno aparto este y vamos con el siguiente que el siguiente es muy vintage podríamos decir mirad es este de aquí la verdad es que a mí me gusta muchísimo no se lo he visto a nadie creo pero en cuanto lo vi ya lo puse como uno de mis favoritos porque a mí este tipo de damas me encantan y a ver mirad que os lo acerco para que lo podáis ver bien mirad que dama más bonita además me encanta porque sólo se ve aquí las el perfil de la mujer hay con el gorrito este así con el lazo es que me encanta el vestido es de los que a mí me encantan así como una dama antigua 100% también los tonos me gustan mucho y encima está con rosas está en un jardín de rosas mirad aquí se ve como la vallita de la casa de estas así como como de yeso y todo el rosal aquí ya está cogiendo una rosa no sé qué os parece a mí me parece precioso de hecho fijaros cómo se llama el título del kit beautiful image o sea preciosa imagen no sé me encantó mide 28 por 36 14 con yo todos los cojo de 14 con y vamos a ver qué nos pide madre mía hoy es el día de los kits con con punto lineal madre mía mirad tela eh tela tengo ganas de hacerle la cara y la boquita que veo que aquí lleva bastante punto lineal para definirlo y bueno pues por abajo no tanto pero bueno claro para marcar el vestido las rosas es lo que tiene y fijaros llevan 20 no 30 colores 30 colores de cruz completa lleva también medias cruces lleva nudo francés lleva punto lineal es que lo lleva todo o sea que vaya dos kits pero bueno me gusta porque esta marca de joy sunday pues al final se está de cuando no a las a las grandes marcas que al principio no sé si os acordaréis que sólo hacía todo con cruces no habían puntos como mucho punto lineal y en cambio ahora pues bueno se ha adaptado no y eso eso está bien vamos a ver la tela a ver a ver a ver pues mirad pues mirar no es ni grande ni pequeño es mediano veis la verdad es que me gusta el tamaño además todo esto todo esto va sin bordar o sea que en verdad es como medio cuadro y la mujer aquí en medio no sé yo creo que puede quedar súper bonito se ve perfectamente bien es que yo no os lo digo mucho lo de que se ve bien o sea que encajan el simbolito con el cuadrito pero es que es que yo y sunday en eso no falla no falla así que nada y confeti pues bueno no tiene mucho mucho bloque de color este no puede ser complicadito y más con el punto lineal pero bueno ahí mirad los colores que curiosos mirar las dos agujitas como siempre y mirad que de verdes son tonos como muy apagaditos aquí tenemos todos los verdes ocres beige un rosita pero mirar sólo hay este rosita y luego en esta parte de aquí pues claro más común como la tonalidad del vestido así en amarillitos ocres marroncitos y tenemos este rosa y este rosa de aquí ya está pero son rosas que quedarán como un tono apagado mirad así podréis ver pegar que los peino un poquito aquí podréis ver más o menos la tonalidad de los colores muy bonito así que nada pues bueno este segundo kit que la verdad es que me apetecía mucho tenerlo y me vamos con unos materiales que me he pedido a ver qué os parecen bueno pues vamos a ver qué es lo otro mirad es este organizador que la verdad no me lo esperaba así esto es enorme pero vamos a ver por dónde lo abro es que ve como una bolsita dentro no lleva bolsitas es que fijaros es que lo han guardado en dos bolsitas así pequeñas bueno vamos a ver bueno bueno a ver a ver a ver mirad es que son es súper grande pero es que fijaros llega hasta 111 colores 111 colores madre mía mirad qué pedazo de organizadores son muy grandes pero la verdad es que muy cómodo porque hay veces que también tengo algunos más chiquititos y hoy a la hora de meter todo el hilo y hacer así el nudito o sacar o solo poner un hilo pues tampoco y la verdad es que me gusta si me gusta mirad los números se ven perfectamente bien hay espacio aquí también para poder poner una pegatina y mirad para un jeven por ejemplo es que va ideal porque tenemos hasta 111 colores la verdad es que me gusta muchísimo me gusta mucho que hayan sacado este tipo de organizadores así que sean creo que que cojan tantos colores no bueno esto por una parte creo que aquí tengo otro organizador ya no me acuerdo a ver pues sí mirad a ver que estos son de los que llevan pegatina un segundo bueno mirad aquí estoy sacando el plastiquito ya que madre mía una vez ya sacas una puntita sale fácil pero mientras mirad qué cosa más bonita por favor es que me encantó mirad os lo acerco con estas dos flores aquí otra flor y aquí como pececitos es como muy japon o porque estos pececitos son japoneses mirad me pareció muy bonito es así en redondo y hasta 20 colores pues bueno para un proyectito pequeño creo que está súper súper bien así que nada hoy pues mira que vayan sacando nuevos que la verdad es que esto siempre siempre nos va bien a todas y que más que más me he cogido pues vamos a ver aquí tengo un imán porque ya por la forma todas sabemos que es un imán y no me acuerdo en verdad cuál era para ver creo que era uno de primavera creo que sí tenía hay de todas las estaciones yo había pensado en irme los cogiendo otra un segundo que mirad cómo se ve vamos a ponerle brillo vale es que mirad la diferencia madre mía que cambio es que se ve como si estuviera difuminado a ver ahora sí está difuminado ahí mirad qué bonito spring ya que era de primavera digo pues nada me voy a coger uno de primavera y la verdad es que están súper bien mirad esto que hay gente que he visto que dice que no le venía la parte de atrás es que vienen así o sea tú los tienes que separar vale y entonces pues poner uno encima del otro vale pero mira pero que no nos penséis que la bolsita viene una parte es que así tú lo ves a simple vista y parece que sea un único imán pero no lleva los dos vale lleva como uno metido dentro está como dentro veis que no hay relieve que es plano y nada y luego tenemos este es que son ideales son ideales y yo yo creo que mucha gente decía que eran para la cocina yo creo que son para punto de cruz porque si no no llevarían dos llevarían solo uno porque así ya lo enganchas en la nevera pero bueno que se puede utilizar para lo que queráis si os gusta para la nevera oye también está muy bien bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy esto es lo que os tenía que enseñar hoy espero que os haya gustado la verdad es que están trayendo nuevos materiales que están bastante bien y nada espero que hayáis pasado un ratito entretenidas y nos vemos si queréis en el próximo un besito a todas adiós adiós adiós